La sorpresa es un factor importante en las guerras de hoy en día. Para ser invencible, hay que ser invisible. Y las armas silenciosas son ambas cosas. Va a ser divertido. El Predator ha eliminado a algunos miembros de Al Qaeda en operaciones secretas. Ahora estoy a punto de experimentar lo que es ser cazado por el depredador de los cielos. Es hora de poner al Predator a prueba. Y jugaré con el rifle francotirador más poderoso del mundo. Puede batir a un enemigo desde una distancia de un kilómetro y medio. Soy Richard McWitch. He pasado 10 años en el cuerpo de operaciones especiales de la marina estadounidense y voy a adentrarme en el mundo de las armas silenciosas, en el que puedes acabar con el enemigo y desaparecer en un instante. Armas del futuro. Armas de tecnología invisible. Ser francotirador es un gran reto en un mundo hostil, en el que los terroristas se dan a la fuga a través de ajetreadas calles y edificios. En Irak es especialmente grave, ya que los insurgentes se esconden detrás de gruesas paredes de hormigón y de carros blindados. Los soldados se ponen en gran peligro al intentar abatirles. ¿Qué podría hacer un soldado moderno para solucionarlo? Hacerse con un rifle puntero capaz de acabar con el mejor francotirador. El Barrett M107. He acertado blancos a 1.400 metros y conozco gente que lo ha hecho a más de 2 kilómetros de distancia. En Afganistán hice un blanco a 2.430 metros. Cuando te alcanza un arma de gran calibre como esta, estás muerto. Os presento al rifle Barrett M107 que puede saludaros a más de 3 kilómetros de distancia. Hoy voy a probar este rifle francotirador de alto alcance. Veremos hasta dónde puede llegar. Estamos en el corazón de Tennessee. Estoy a punto de conocer al diseñador del rifle que ha dado nuevas ventajas silenciadoras a los francotiradores. Ron Barrett ideó este prestigioso instrumento de combate para el ejército de los Estados Unidos. Diseñó hasta el último de sus componentes. Lo he diseñado y comercializado. Juntos lo hemos fabricado en serie. No hice un diseño y lo dejé en manos ajenas. Sigo siendo partícipe de todo. Las tropas estadounidenses solo han aceptado los diseños de armas de cuatro hombres en los últimos 100 años. Y yo soy el cuarto. Somos John Browning, Gene Stoner, John Graham y Ron Barrett. Barrett se inspiró en las limitaciones de la ametralladora Browning de la Segunda Guerra Mundial. El peso y el retroceso de la Browning le impedían disparar balas de gran calibre sin ir sobre un vehículo o una torreta. Pero Barrett ha inventado un rifle francotirador que puede soportar ese tipo de munición. ¿Qué hace única a la Barrett M107? La capacidad de disparar con poco retroceso permite al que la empuña seguir disparando sin perder calidad en el tiro. ¿Cómo creó un arma que se puede aguantar con el brazo sin que el soldado lo pierda cuando dispare? Lo hizo usando un cañón flotante, muelles adicionales y topes a lo largo del arma para que el retroceso se repartiera por toda la longitud del rifle. El principal escollo era reducir un 70% el retroceso. Para ello creó un compensador de retroceso de doble cámara. Dicho elemento con forma de flecha redirecciona el gas resultante del disparo mientras la bala sale del cañón impulsándola y manteniendo el rifle estable. Para el ejército estadounidense, el M107 es uno de los 10 mejores inventos del 2005 para la lucha contra el terror. El mayor, John Clearwater y dos unidades de las fuerzas especiales hicieron las pruebas y el Barrett fue el arma que más gustó a los soldados. La Barrett ha tenido mucho éxito entre las tropas de fuerzas especiales destinadas en Somalia, Afganistán e Irak. En las zonas de operaciones de esos países se han derrotado pelotones de morteros, destacamientos de artillería pesada e incluso camiones a distancias de más de kilómetro y medio y sin que el enemigo supiera con qué se le estaba atacando. Este poderoso rifle silenciado ha cambiado la situación de los insurgentes de forma radical. Ahora el cazador es la presa. Les está minando la moral. Les está llevando a un punto en el que ya no saben por dónde les llegará la muerte. Es una de las armas con la mejor relación efectividad coste de los campos de batalla y una de las más temidas. El Barrett dispara una de las balas más grandes del mundo. Por lo general, esas balas servían para las ametralladoras, pero Barrett ha creado un rifle francotirador semiautomático del calibre 50. Es lógico que el enemigo le tema tanto. Esta es la bala 223. Es la que suelen utilizar la mayoría de rifles del ejército estadounidense. Esta es la 308, la que suele utilizar el AK-47. Esta es la de calibre 50. cuando el Barrett M-107 dispara una de estas, la bala vuela a 800 metros por segundo. Podría acabar hasta con un camión de transporte blindado. Creo que a nadie le gustaría cruzarse con una de ellas. Si una bala de este calibre te alcanza, estás muerto. El enemigo sabe ya muy bien que no se puede enfrentar a ellas. Aquí, en Afganistán y en Irak, muchos de los objetivos se encuentran dentro de las ciudades. Por eso, no solo nos enfrentamos a blancos a larga distancia, sino que también pueden esconderse detrás de sacos de arena o de paredes de ladrillo. El calibre 50 también puede con ese tipo de objetivos. Para ser un buen francotirador en el campo de batalla hay que saber reconocer los blancos muy rápido y hay que poner bien las cargas. Con los antiguos rifles de francotirador había que tirar del cerrojo, poner un cartucho en la recámara y volver a poner el cerrojo para disparar otra vez. En esto se perdían de 15 a 20 segundos. Demasiado tiempo cuando se necesita rapidez para alcanzar el blanco. Lo increíble del Barrett es que puede disparar 10 ráfagas seguidas en menos de 10 segundos. Menos de 10 segundos. A nadie le gustaría estar ahí, ¿verdad? A continuación caerá en mis manos un Barrett M107. Después veremos cómo un día se estuvo cerca de acabar con Bin Laden. Me adentraré en el silencioso mundo del Predator. El asesino de los cielos. Me dirijo hacia el campo de tiro de Barrett para familiarizarme con el rifle M107. Ya es hora de quitarme las telarañas y disparar unas cuantas ráfagas. El impacto del Barrett es increíble, pero ¿a cuánta distancia sería capaz de hacer blanco? Bueno, John, ¿puedo disparar un rato con uno de estos? Sí, claro que sí. Estoy muy nervioso hace mucho que no disparo. Va a ser divertido. ¿Preparado? Allá voy. Madre mía. Ha sido un tiro muy bueno. No tan bueno como el tuyo. Un poco a la izquierda, pero muy cerca. Último tiro. Bueno, aquí hay dos disparos. No. ¿Solo uno? Sí. ¿Qué demonios me ha pasado? Vamos a mirar por detrás. ¿Hay dos disparos? Sí, tienes razón. Dos. Qué bien, tío. No está mal, ¿no? Buen trabajo. Ha sido increíble. No ha estado mal. Una de las cosas que me ha sorprendido es que no se nota nada el disparo. Con el resto de rifles disparas tres o cuatro veces tan solo y ya es como si alguien te hubiera estado dando puñetazos en el hombro todo el día y cuando ya llevas 20 no puedes más. Quieres irte a casa. Pero con este ni me he enterado. El rifle se ha portado muy bien en el campo de tiro, pero su inventor dice que es capaz de mucho más. Voy camino de la enorme finca de un campo de tiro en Nuevo México. Allí podré disparar todo lo que quiera. ¿Funcionará bien este siniestro rifle con largas distancias? Un equipo de tiradores canadienses se enfrentó a un grupo de talibanes con ametralladoras y consiguió abatir a uno de ellos a 2.430 metros. Fue un tiro increíble a una distancia imposible. Además, el tipo estaba escondido detrás de un bidón metálico y aún así la bala le mató. Allí hay un soldado junto a una furgoneta. Está a unos 300 metros, la distancia de tiro media de los rifles de infantería. Muy bien, Scott, aléjate hasta que estés a mil metros. Ahora se encuentra a unos mil metros. La distancia ideal para un arma de francotirador normal de 7,62 milímetros. Aléjate ahora hasta llegar a los 2.000 metros. A esa distancia, el blanco apenas está al alcance de la vista. Para una Barrett, esa distancia no supone problema teniendo la munición adecuada. La bala irá a una velocidad de 600 a 900 metros por segundo. Es decir, la bala llegará antes de que la persona a la que se dirige oiga el disparo. Voy a tirar con el Barrett a unos 900 metros de distancia. Hemos preparado dos objetivos diferentes. Una lámina grande de acero, parecida al metal que usan los vehículos acorazados ligeros y una pila de bloques de hormigón de un metro de grosor, parecidos a las paredes que usan los insurgentes para refugiarse en los combates urbanos de hoy en día. Solo podré usar cinco balas por blanco. Veamos si el Barrett lo consigue a esta increíble distancia. Las balas viajan a una velocidad de 800 metros por segundo, tres veces la velocidad del sonido, por lo que el enemigo cae antes incluso de oír el disparo. Al ver cómo se desmenuzaban los bloques de hormigón, he intentado no ponerme nervioso y prestar atención, pero me impresiona mucho ver que este arma es efectiva de verdad. A pesar de la distancia, se ve cómo acierta en el blanco y lo destroza. Pero, sinceramente, estoy muy impresionado. Yo también. A pesar del gran recorrido que ha hecho, la bala llevaba muchísima fuerza. Cuando alcanza el objetivo, sigue teniendo un empuje sorprendente. Lo ha atravesado hasta por detrás. ¿Sabes qué? Si estás de parte de los malos, se acabó. Sí, date por muerto. Se acabó. Nadie podría salir indemno de algo así. Tendría que huir lo más rápido que pudiera. Sí. Si es que has tenido la suerte de sobrevivir. A pesar de estar en un campo de tiro privado y de que solo el ejército dispone de las balas explosivas que atraviesan los blindajes, estas balas comunes ya demuestran el daño potencial que el Barrett puede inferir. De cerca se puede apreciar las marcas que las balas han dejado. Echemos un vistazo. Aquí casi ha conseguido atravesar la placa. Casi consigue traspasarla a casi un kilómetro de distancia. Sumando la capacidad de atravesar blindajes y las características explosivas lo atraviesa, seguro. Sí. Y es ahí donde se sufre el daño real al estar del otro lado. Estoy atónito. Lo más importante en cuanto a un francotirador con balas del calibre 50 es la precisión. Aquí podemos ver, sin lugar a dudas, que el punto fuerte de este arma es la precisión. Sí. Son esos efectos los que hacen al Barrett tan letal. Gracias a él, las unidades de francotiradores son las más temidas del mundo entero. Siempre les digo a los miembros de mi equipo que no estamos fabricando lavadoras. Que esas tuercas y esos cerrojos no son para bicicletas. Esto es algo de lo que dependen los chicos que se juegan la vida ahí fuera por nosotros. Debe funcionar. No podemos permitirnos que se emita ningún informe negativo sobre el Barrett porque le haya costado la vida a algún soldado. Hasta ahora todo ha ido bien. Hemos recibido un gran número de cartas de los soldados. A mí a veces se me saltan las lágrimas. No hay mayor honor que ese. Desde hace más de un siglo los guerreros del mar se han tenido que enfrentar a la peor amenaza de todas. Aquella que surca el mar muy por debajo de su superficie preparada para atacar sin previo aviso es el arma furtiva por excelencia el submarino. En Alemania existe un nombre que se asocia a la guerra submarina más que ningún otro. El U-Boot. Me dirijo hacia Eckenford en Alemania junto al mar Báltico para adentrarme en la primera unidad de un nuevo tipo de U-Boot. Un diseño que lleva el concepto de silencioso a sus cotas más altas. Nunca se ha revelado qué tipo de tecnología se utiliza en su desarrollo pero este submarino se ha dado de alta y el Ministerio de Defensa alemán por primera vez en la historia me ha concedido acceso exclusivo al submarino más silencioso del mundo. Delta 5-8 aquí Delta Alpha Delta comprobando radio cambio. El submarino aporta multitud de opciones adicionales que ningún otro soporte proporciona. Tiene un tamaño tres veces más grande que su predecesor. Este asesino sumergible supera incapacidad de disparo y de inmersión al modelo que reemplazará el 206 y todo ello sin menguar su habilidad de maniobra en aguas poco profundas. Es una nave capaz de moverse como un delfín. Una de las mejores ventajas que se puede tener durante un conflicto bélico es observar a tu enemigo sin que él te vea. Gracias a que somos imperceptibles podemos ver cosas que el resto no puede ver. Podríamos decir con seguridad que este es el submarino más silencioso del planeta. Digámoslo así este es el submarino más silencioso que yo conozco. Los submarinos convencionales usan un motor diésel para cargar sus baterías aunque solo con el desplazamiento la energía se les agota en tan solo unos días. Para volver a tener potencia el submarino debe aproximarse a la superficie donde puede ser detectado debido al calor y al ruido de los generadores. En este submarino han hecho todo lo posible por silenciar al máximo los generadores. Los han suspendido sobre monturas de plástico para reducir la vibración del casco de la nave. Aunque, como se puede apreciar, sigue siendo muy ruidoso y desprende un calor que facilita mucho la detección del submarino en el agua. Para el submarino más silencioso del mundo se necesitaba algo un poco más satisficado. puede que no parezca gran cosa pero detrás de estos paneles se encuentran las células de combustible de hidrógeno que profieren al U212 su inigualable capacidad silenciadora. No emite ni calor ni ruido y el único residuo que produce es agua. Las nueve células de combustible de hidrógeno y oxígeno van almacenadas en depósitos externos del casco del submarino y producen la energía suficiente como para hacer funcionar los enormes motores eléctricos durante semanas y recargar las baterías del sumergible. El hidrógeno en espacios tan reducidos tiene un gran riesgo de detonación lo que implica que la tripulación debe estar preparada para reaccionar muy rápido contra uno de los enemigos más peligrosos del U-Boot. Los ataques son peligrosos para cualquier navío pero para los submarinos pueden ser fatales en cuestión de segundos. Atención simulacro de incendio simulacro de incendio El riesgo de explosión fue una de las principales razones por las que se abandonaron los experimentos con los submarinos propulsados a hidrógeno al final de la Segunda Guerra Mundial. En el interior del casco del 212 apenas hay una cantidad muy pequeña de hidrógeno. Los depósitos externos están diseñados para explotar por fuera del casco del sumergible. Aún así cuenta con un equipo de prevención de incendios que puede actuar contra el fuego en menos de tres minutos. El novedoso sistema de propulsión de estos submarinos no supone ningún riesgo adicional en comparación a los propulsados con motores diésel normales. Así se consigue hacer del 212 un instrumento de ataque a larga distancia totalmente silencioso. Nos da ventaja por dos razones. Primero, puede permanecer sumergido mucho más tiempo con lo que se hace casi imposible de detectar. Y segundo, se puede navegar más rápido y durante periodos más prolongados. Puede ir del punto A al punto B de forma rápida y segura como los submarinos nucleares. Pero nosotros contamos con la ventaja del silencio ya que el submarino nuclear necesita bombas de refrigeración y nosotros no. No tenemos piezas dinámicas. Cada pieza del submarino se diseñó con la intención de complicar su detección. La hélice de 7 aspas se desliza por el agua con la máxima eficacia sin dejar tras de sí ni burbujas ni turbulencias. Y el motor eléctrico de 3 megavatios que lo propulsa es de los más silenciosos que se conocen. El diseño aerodinámico le sirve para sortear cualquier sonar enemigo. Y el propio casco está fabricado con acero antimagnético para esquivar la amenaza de las minas magnéticas marinas. De hecho, todo el submarino está construido con piezas antimagnéticas. Incluso el fregadero de la cocina. También contamos con un lavavajillas. Otro elemento que también es antimagnético. Además de esas medidas contra el ruido que lo hacen prácticamente invisible, cuenta con una maniobrabilidad de delfín que le permite sumergirse en tan solo 20 metros de agua. Eso significa que puede operar muy cerca de la costa sin correr riesgos. Esas ventajas técnicas nos permiten ocultar nuestra posición y hacernos invisibles. Nadie sabe ni dónde estamos ni lo que hacemos. Un submarino nuclear posee un tamaño superior y no es capaz de sumergirse en zonas de tan solo 20 metros de profundidad. Mientras está oculto, el 212 puede captar comunicaciones vitales y seguirle el rastro a cualquier barco o avión de la zona. Y si es necesario, soltar su mortífera carga de 12 torpedos. Disparar un torpedo es muy fácil porque solo hay que apretar un botón. Lo difícil es tomar la decisión. Por eso es importante contar con información fidedigna. El 212 cuenta con seis tipos diferentes de sonar, lo que le permite identificar a los barcos solo con sus registros acústicos. Esos datos se combinan con el resto de información para crear una imagen tridimensional de toda la zona. Podemos averiguar muy rápidamente qué tipo de barco hay en la superficie, cuál es su posición, su destino y lo que está haciendo. Una vez que se identifica el barco como blanco, ya se puede ir preparando para un estrepitoso final debido a un sofisticado torpedo autoguiado con una tremenda carga explosiva equivalente a casi media tonelada de dinamita. El arma con la que contamos es letal. Si impacta en un barco de tamaño menor a un portaaviones se produciría lo que llamamos un blanco seguro. En otras palabras, el barco acabaría hundiéndose. Próximamente, al 212 se le dotará de la capacidad de atacar más allá de los confines del océano. Contaremos con un tipo de misiles que podremos lanzar a través de los tubos de los torpedos. Dichos misiles nos permitirán atacar objetivos tanto en el mar como en el aire, como por ejemplo patrulleros aéreos marítimos y desde cierta distancia incluso blancos situados en tierra firme. Sin embargo, los misiles no son el único tipo de arma con el que cuenta. Aquí tenemos los seis tubos de torpedos que obviamente sirven para lanzar los torpedos. Lo que no es tan obvio es que también se usan en operaciones especiales. Un nadador especializado de la marina se introduce aquí dentro. Yo conozco bien estos sitios y os aseguro que apenas hay espacio. Lo que hacen es cerrar la escotilla. Todo se queda a oscuras y solo te queda esperar que todo salga bien. Igualan la presión, lo inundan de agua y ya estás fuera. Yo he hecho esto en submarinos estadounidenses y no es ninguna tantería. No habría mejor forma de llevar a nuestras unidades hasta el destino donde estén que usando un submarino. Como por ejemplo si los terroristas toman una de nuestras instalaciones. Si contaran con un helicóptero enseguida detectarían un barco nocturno. Si oyen demasiado ruido se irán. Sí. Si por ejemplo hay que hacer una operación de evacuación en un país hostil y hay que sacar de allí a ciudadanos europeos y estadounidenses. Sí. Deben salir del país y no se les puede evacuar de ningún otro modo. Podemos desplegar las unidades especiales con su equipo propio ya que hay espacio suficiente para transportarlo, llegar hasta el lugar y el resto de la distancia la podríamos cubrir nadando. Por eso decía que el submarino alemán supone una gran ventaja. Necesitan menos equipamiento y pueden aproximarse en más a la costa para sacar de allí a esos ciudadanos a los que tienen que rescatar. Después se sumerge y se vuelve a desvanecer entre las aguas. Gracias a su gran autonomía que le permite recorrer medio mundo a una velocidad de crucero de 20 nudos, el U-212 es un submarino letal, el emperador de las profundidades. A continuación veremos un avión no tripulado que puede atacar a los terroristas del otro lado del mundo. Se llama Predator. ¿Alguna vez te has sentido observado? Puede que estés paranoico o puede que te estés sobrevolando un avión no tripulado para espiar hasta el último de tus movimientos. Un avión que con solo pulsar un botón puede lanzar tantos explosivos como para borrarte de la faz de la Tierra. Eso es exactamente lo que hace el Predator. Es un arma sigilosa sin tripulación. En jerga militar se le conoce como vehículo aéreo no tripulado y cuyas siglas son VAT. En su origen se diseñó solo para misiones espía pero ahora puede localizar y destruir objetivos mientras los pilotos permanecen sanos y salvos en tierra a cientos e incluso miles de kilómetros. No hay otro avión no tripulado que haya acumulado tantas horas de servicio bélico como el Predator. Hay ciertas operaciones que no podrían llevarse a cabo de no ser por el Predator. Estos son grabaciones reales de ataques aéreos en Afganistán e Irak. En ellas se ve el efecto letal de estos sigilosos combatientes. Incluso en zonas densamente pobladas pueden acertar en un blanco tan pequeño como un coche. El enemigo no sabe cuándo caerá la próxima bomba ni siquiera sabe cuándo llegará la primera. Una vez que te localiza ya no tienes escapatoria. El Predator fue el que consiguió acabar con los números 2 y 3 de Al Qaeda en diferentes operaciones llevadas a cabo en Pakistán. Me dirijo hacia un campo de aviación aislado del desierto del Mojave al este de Los Ángeles para echarle un vistazo de cerca a este asesino de los cielos. Aquí estoy bajo un cielo azul en mitad de la nada a kilómetros de la civilización. Solo me acompañan el calor, las rocas y las serpientes. Y aún así tengo la extraña sensación de que los chicos que voy a conocer ya me están viendo desde algún sitio. También está llegando al campo de aviación el hombre que ideó el Predator Thomas J. Cassidy un contralmirante retirado y expiloto de cazas que sumó 34 años en el ejército. Ahora, con más de 70 años sigue insistiendo en pilotar el avión de la compañía. Gracias a su estilo de líder inconformista consiguió pasar de un prototipo a un arma práctica en tan solo 6 meses. Muchos de mis compañeros retirados que habían sido pilotos de cazas empezaron a volar con ellos pero no les entusiasmó. Pero después de disparar y ver lo que podían hacer cambiaron de idea. Este tipo de aviones ya existía. ¿Por qué el Predator? ¿Qué le diferencia de los demás? Cuando comenzamos con este negocio ya existían los aviones no tripulados. El gobierno del país se había gastado mucho dinero en desarrollarlos y la mayoría solo eran pequeños aeroplanos normales y corrientes. El alcance visual de estos aviones estaba limitado por el software que impedía ver más allá de 250 kilómetros de distancia. Queríamos hacer de ellos aviones de verdad. Parece que no necesite nada más. Es tan aerodinámico y tan límpido que para mí es una obra de arte. Sí. Este lleva hasta 1.800 litros de combustible repartidos también por las alas y por el fuselaje. Puede volar 30 horas seguidas a 15.000 metros de altura y transportar 1.300 kilos de armamento. No hay duda de que puede llevar mucha carga explosiva pero el estilizado Predator solo pesa poco más de 400 kilos una vigésima parte de lo que pesa un caza F-16. Gracias a su ligereza consume menos combustible y tiene más autonomía. No hay necesidad de poner a un F-16 a volar alrededor del país cuando puede hacerlo uno de estos. Puedes hacerlo girar, acelerarlo y decelerarlo para mantener un vuelo lento que consuma poco combustible. Es como un satélite intraatmosférico. La primera versión del Predator, el app, se diseñó para misiones espía pero lo equiparon con misiles Hellfire y vieron que era todo un éxito. Había nacido una nueva generación de aviones. El Predator B es más grande, vuela más alto y más lejos. Además puede transportar hasta 1.300 kilos de armas. Gracias a su tamaño, su gran velocidad y la altitud a la que vuelan son imposibles de ver o oír desde la Tierra y su fuselaje de carbono les hace casi invisibles ante los radares. El Predator A volaba a una altitud de entre 4.500 y 6.000 metros y era casi imposible de ver. A no ser que alguien te dijera que está allí, es prácticamente invisible. El Predator B tiene una altura de crucero de más de 9.000 metros por lo que tampoco se debe. ¿Qué pasa si se pierde la conexión por satélite con el avión? Se puede programar lo que llamamos misiones de emergencia. Si se pierde el contacto con el avión, éste volverá a la base de forma automática. Al cabo de 5, 6, 7 u 8 horas aparece en el aeropuerto y sólo habrá que hacerle aterrizar por control remoto. Sólo porque el Predator no se pueda ver desde el suelo, no pienses que él no te localiza a ti. Lo que confiere el poder al Predator es la increíble combinación de sensores y de armas. Es esa versatilidad la que le convierte en el auténtico espía letal de los cielos. Dentro de este espacio va situado el radar que nos comunica con el sistema de misiles guía. El radar funciona a cualquier temperatura, entre las nubes e incluso por la noche. Gracias a que alcanza a ver extensas zonas a grandes distancias, la usamos para detectar y localizar blancos potenciales y para vigilancia. Puede que sobrevuele una zona un día y que al día siguiente pase por allí un grupo de soldados. Al sobrevolarla ese segundo día el Predator superpondría ambas imágenes y revelaría que hay huellas nuevas en el suelo. ¿En serio? Así puede saber si ha pasado alguien en las últimas 24 horas. En la parte baja del Predator se encuentra el sensor óptico y de infrarrojos. Una cámara de alta definición de 360 grados que graba con la máxima precisión. La utilizamos para identificar un punto de alto interés en el suelo que el radar ha señalado previamente. Resulta muy útil con los vehículos ya que permite diferenciar un tanque de un camión. Se puede ver cuántos hombres van en su parte trasera y si transportan armas o no. La información llega a todos sitios incluso a la Casa Blanca. El vídeo resultante puede llegar a cualquier sitio incluso a la televisión de los despachos del presidente y del secretario de defensa. Incluso se puede enviar a un pequeño receptor de televisión que lleve una unidad de operaciones especiales que vaya a caballo en mitad de Afganistán. Puede llegar a cualquier lugar. Es increíble. A cualquier parte. Cuando se tomó la decisión de armar el avión espía el Predator se convirtió en el asesino siniestro de los cielos. Antes de equipar el Predator con misiles lo único que hacía era localizar objetivos. Entonces había que esperar a que viniera un avión tripulado y atacara el blanco. Desde que el Predator lleva misiles se nos escapan muchos menos objetivos. ¿Lo ve? Prepara el ataque y dispara. La unidad de la estación de control toma decisiones a vida o muerte viendo únicamente una pantalla de televisión. Puede que a cientos de kilómetros de distancia. Parece un videojuego pero no es cosa de niños. Cuando estás en mitad de una misión clave no se te ocurre pensar que se trata de un videojuego. Puede ocasionar bajas y a veces la situación requiere que se solucione todo de un disparo por lo que estás muy tenso. El ambiente que se respira es muy serio. Todo el mundo está concentrado y nadie hace bromas. Solo se habla de la información de esa misión específica. A pesar de que a veces estamos a mil kilómetros de distancia sientes como si el fuego que ves lo estuvieras provocando in situ. Cuando nos desplegamos en los Balcanes hubo un día que yo estaba en la estación de tierra y dispararon al piloto de un Predator. Es decir, dispararon al avión en sí pero el piloto estaba a cientos de kilómetros. Claro. Y cada vez que hacían blanco en el avión él se movía y eso a pesar de estar a más de mil kilómetros de distancia. Imagino que la ventaja psicológica por tener a un Predator en el campo de batalla debe de ser enorme. ¿No es así? Sí, es una gran ventaja. Lo mejor de todo es que puede que haya un blanco o un grupo de individuos en tierra realizando operaciones normales sin enterarse de nada y dos segundos después se les puede lanzar un misil por sorpresa. Entonces se aprecia cómo crece el nivel de pánico en la zona. Les ves a todos salir corriendo en diferentes direcciones para intentar escapar de lo que les está atacando y al poco tiempo les ves volver a la zona del impacto para ver qué ha pasado y poco a poco vuelven a lo que estaban haciendo a la normalidad. Bueno, todo lo normal que puedan estar después de lo que les ha pasado pero el miedo ya se ha apoderado de ellos. Saben que en cualquier momento puedes estar encima de ellos otra vez y durante todo el tiempo que quieras y el hecho de no saber lo que pasa puede acabar con sus nervios. De repente un misil sale de la nada y acaba con ellos. Esa es su mejor habilidad que no hace ruido. Es un sistema silencioso y muy poco estresante al atacar. Yo he sido francotirador y creo que tiene un efecto psicológico enorme porque en un momento hay una persona y al siguiente segundo ya no hay nadie. El pánico se apodera del resto desde el oficial de más alto rango hasta el último soldado del pelotón. Todo el mundo quiere salvar el pellejo. Con esto se puede minar la moral de un batallón entero. Exacto, eso es. Esa es la gran habilidad del Predator. Sí, es otro factor. Nos da mucha ventaja en la guerra psicológica que envuelve a los conflictos. El enemigo no sabe cuándo caerá el siguiente ataque ni siquiera sabe cuándo impactará la primera bomba. Las estadísticas del Predator son impresionantes pero ¿qué es capaz de hacer? Creo que es hora de que pongamos al Predator a prueba. Me han dado una ventaja de 10 minutos para conducir a la zona que quiera del desierto del Mojave. Y ellos lo que deben hacer es encontrarme. No hay que olvidar que como objetivo a localizar puedo ser desde el ladrón de un vehículo hasta un grupo de terroristas armados hasta los dientes y dispuestos a sembrar el caos. De vez en cuando miro y escucho alrededor para ver si me sigue algún coche por si alguien intenta seguirme pero hasta ahora nada de nada. Todo va bien. Voy a unos 100 kilómetros por hora por lo que para cuando el Predator despegue estaré a unos 16 kilómetros. Eso supone un área de búsqueda de 800 kilómetros cuadrados que se incrementará segundo a segundo cuando se acaben los 10 minutos de ventaja. Según mi reloj es la hora. Preparado para el despegue. Debería ser punto de inicio de misión fijado. Registrado. Más o menos motor comprobado. Todo correcto. Cambio y corto. Ahora. Ciclope ya ha levantado el vuelo. En cuestión de minutos el Predator se encarama hasta una altitud de 3.000 metros ni mucho menos su altitud operacional aunque suficiente para evitar que le vea o se le oiga desde tierra. Si yo fuera de los malos tendría la muerte muy cerca y ni me enteraría. Tal y como haría en una operación real el Predator proporciona apoyo a una fuerza de ataque terrestre. En el desierto espera pacientemente las instrucciones el vehículo que debe interceptarme cuyo nombre es el Hammer. Aquí Hammer adelante. Aquí Ciclope. El vehículo sospechoso ya está a la vista. En la estación de control de tierra ahora el equipo me visualiza. La cámara de vídeo del panel ofrece al equipo de tierra la vista del Predator sobre el terreno. El radar escanea entonces un área extensa y localiza fácilmente un objetivo en movimiento como mi vehículo. Después los sensores ópticos de infrarrojos se acercan para confirmar mi posición exacta y dar una identificación correcta. Roger es 3, 4, 3, 6, 1, 3.35, 1, 1, 7, 3, 5, 4, 1.71. Hemos identificado el vehículo. Es un todoterreno negro. No vemos más vehículos en la zona ahora mismo. La imagen es tan próxima y exacta que se podría pensar que el Predator está justo encima de mí. Lo increíble es que estas fotografías están hechas a una distancia de más de 8 kilómetros. Tenemos contacto visual con el todoterreno negro. Recibido. Confirmado contacto visual con el todoterreno negro. Aún no me cabe en la cabeza cómo han podido localizarme. Gira 30 grados para interceptar. Giro 30 grados a la derecha. Posicionado a las dos en punto. Roger, tenemos contacto visual. Procedemos. Si el Predator estuviese equipado con un par de misiles, ahora mismo ya estaría muerto. Afortunadamente, el Hammer solo me interceptará y me detendrá para interrogarme. Intercepta. Intercepta. Roger, tenemos al sospechoso. Recibido. Vaya. Salga del vehículo. De acuerdo, parece que me han cogido. ¿Podemos dejar ya el simulacro? Por supuesto. Estupendo, vale. ¿Cuánto tiempo ha necesitado el Predator para localizarme? Desde el comienzo de la búsqueda hasta la identificación del vehículo. Aproximadamente entre 20 y 30 segundos. Me alegro de no ser... Sí. Porque no me gustaría que me atacaran misiles. No me extraña. A continuación, si creen que el Predator da miedo, esperen a ver el cielo cubierto por un enjambre de sus hermanos pequeños, los Dominators. Gracias a los buenos resultados obtenidos contra Al Qaeda, el Predator nos ha demostrado su valía. Así que imagínense lo letales que pueden llegar a ser estas máquinas si pudiesen cazar en grupo. Los vehículos aéreos no tripulados están sometidos a cambios constantes, desarrollándose y evolucionando. Y ahora se ha creado una nueva especie. El VAT del futuro se llama Dominator. Es el resultado de combinar varias tecnologías en un mismo vehículo. Lo habilitan para realizar diversas funciones que antes no eran posibles. Lanzados sigilosamente por aviones sobre la zona de operaciones, estos zánganos de metro y medio cobran vida tan pronto como son lanzados, extendiendo las alas y desplegando la hélice. Pero estos cazadores no trabajan solos. Establecen comunicación continua tanto entre ellos como con la central de mando. Automáticamente forman equipos de cooperación llamados constelaciones que vigilan cualquier movimiento en tierra. con ellos se puede desde vigilar una montaña hasta cubrir todo un área de conflicto en caso de que sea necesario. Y si están programados para ello son capaces de atacar al objetivo sin necesidad de órdenes humanas. Dependiendo de la situación táctica se puede programar para que busque un blanco determinado y para que cuando lo encuentre lo elimine. Multiplicad esto por 100 ya que es el número de zánganos que van en cada constelación y así os haréis una idea de su potencial. El Dominator mide un metro pesa 45 kilos es barato y desechable con lo cual esta ligera aeronave supone un nuevo concepto en lo que respecta a la tecnología militar. Si nos fijamos en la evolución de las armas a lo largo del tiempo nos damos cuenta de que durante 50 años se tiraban bombas de hierro que sencillamente detonaban en el lugar donde caían. Como los aviones iban tan rápido era difícil acertar en el blanco le faltaba precisión. Con el paso de los años se ha mejorado mucho se han creado las municiones teledirigidas ahora tenemos bombas guiadas por láser armas con GPS. En la actualidad hemos entrado en una nueva era la de las armas inteligentes de gran precisión. Una vez que se lanza este arma lo mejor es no quedarse en la zona para designar el blanco ya que eso supone un riesgo. Yo prefiero lanzarlo desde arriba olvidarme salir del área de peligro y volver a casa. A pesar de que el Dominator parece un arma de ciencia ficción gran parte de su tecnología ha sido testada. Su creación viene dada por el desarrollo de su predecesor de Boeing una plataforma experimental de corto alcance denominada Lowcast. Ahora Lowcast ha evolucionado y se ha convertido en Dominator. El próximo paso será pasar de un aguante de 30 minutos a una duración de varias horas o incluso de días. De ese modo el Dominator podrá sobrevolar una zona peinarla y así podremos ver qué hay allí para actuar de manera responsable ya que tendremos más información y atacaremos con mayor precisión. Los Dominators establecen con rapidez una red que les permite compartir información sobre el campo de batalla para no dirigir sus ataques al mismo blanco. Hace unos años tuvimos problemas ya que algunas de estas armas del futuro conseguían derribar sus blancos sin problema pero muchas veces volvían a atacar objetivos que ya habíamos eliminado. El Dominator va a ser mucho mayor y más inteligente. La red de cooperación que se crea entre los Dominators se basa en que el más cercano al blanco que se haya identificado atacará ese objetivo y una vez que lo hayan derribado pasarán la información a los demás Dominators para que todos sepan que ese blanco ya se ha eliminado. Para realizar el ataque cada Dominator va armado con un total de tres cabezas de núcleos individuales. Pero si esto falla queda una última opción. Después de eso todavía puede derribar el blanco ya que cabe la posibilidad de que realice un ataque kamikaze. Puede que tarde en estar disponible pero el Dominator llegará pronto y cuando eso ocurra contaremos con un arma mucho más segura incluso para las unidades más reducidas. ¿El enemigo podrá verlo? La verdad es que como son tan pequeños es difícil verlos. Claro que después de un rato sí tendrán constancia de que están sobrevolando la zona. Si llevan allí arriba unas tres o cuatro horas es normal. Pero habrá tantos en el área conflictiva que si se pierden unos cuantos eso no impedirá que los Dominators lleven a cabo la misión para la que estén programados en el campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!